La jornada comienza con el desayuno de los chicos, a continuación hay actividades áulicas hasta la hora del almuerzo y luego del almuerzo hay talleres, estamos funcionando con tres divisiones con un total de 65 alumnos. El proyecto empezó hace un tiempo ya, un anhelo de la facultad, pasaron algunos años y surgió esta idea, el rector propuso esta idea de este tipo de escuelas técnicas pero inclusivas, ya que es una escuela inclusiva que pretende que el único problema a resolver sea el aprendizaje de los alumnos, o sea que la escuela tenga todos los recursos, que los profesores sean lo mejor posible y que lo único que tenga que hacer el chico es estudiar. Esta escuela y la universidad forman parte de un proyecto nacional en donde se están construyendo y ya están en funcionamiento cinco escuelas con otras universidades nacionales. Los proyectos o las especialidades que lograremos dentro de siete años son muy interesantes, son carreras o especializaciones de técnico que no hay muchas en Argentina y que puede salir para cualquier lado, o sea, la competencia del título es muy buena, cualquiera de las dos, procesos industriales o computación, son buenas por su proyecto, digamos, es interesante y pueden tener inserción en cualquier mundo del trabajo o pueden tener inserción en estudios superiores. Nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos muchos otros proyectos que convergen en este gran proyecto que es la escuela, de trabajar con los padres, soñamos poder trabajar en la alfabetización de los padres, en generar bibliotecas abiertas al barrio, es decir, poder cambiar la historia del barrio. De hecho, ya desde que está la escuela, la cuadra cambió, el barrio es distinto, han cambiado ciertos hábitos que tenía la manzana del barrio, las han modificado para bien y para el buen funcionamiento de nuestra escuela, así que notamos que el barrio reconoce a la escuela como un gran potencial para sus hijos. A mí me encanta muchísimo, estoy muy contenta con ello, porque es una escuela muy linda que se preocupan por los chicos y una que como que ellos están continuamente estudiando, la mente de ellos está ocupada en algo. Es un colegio muy bueno a lo que yo he venido y he observado y también han hablado los directivos y estoy muy de acuerdo y con una visión de futuro para los chicos. Elegí la escuela esta porque es linda y más allá conocida la facultad. Yo quiero eso, quiero lo mejor para ellos y quiero que ellos terminen, ojalá que terminen la escuela ellos. Quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Así que estoy muy contenta y muy agradecida y feliz de estar mi hija en este colegio, ¿no es cierto? Y hasta me animaría a decir que es el número uno. Yo creo que una escuela que debería haber más, porque hay solo cinco en Argentina y esta es la primera acá, ¿no? O sea que nosotros vamos a hacer escuela de una escuela. Mi nombre es Vera Martín. ¿Y contanos dónde estamos? Estamos en la escuela acá. La UNER, está muy buena, me encanta. Una muy buena escuela, muy buenos maestros y además son respetuosos. Divertido, te explican muchas cosas, te dan más oportunidades, te lo explican una vez, otra, hasta que lo aprendes. Se preocupa mucho por vos, tu familia, cómo te sentía la escuela, cómo te está sintiendo. Me encanta esta escuela, aprendo muchísimo, trato de cada día mejorar. Los chicos yo creo que saben que están en una escuela distinta de otras escuelas que podrían haber cursado y en general responden muy bien, no porque yo sea uno de ellos, pero fue seleccionado también teniendo en cuenta el lugar a donde íbamos a estar. Entonces sabemos generar, digamos, respuestas participativas, lindas dentro del grupo de chicos. Hemos tenido tres semanas de lo que se llama exploración, para saber, para conocer los chicos de dónde vienen, qué trayecto han realizado, cómo está formada la familia, pero también eso nos interesa saber y a partir de ahí poder empezar. Para nosotros el contexto es bárbaro. Son espontáneos, te dicen lo que piensan de una, lo que son adrenalínicos, vienen muy rápido hacia vos, a que vos ya les des las actividades. Lo que nos guía es la inclusión. Yo lo traje engañado a mi hijo, a Alexander, le dije que era hasta las 12 nomás. Entonces después, yo le dije, y después cuando él me dijo no, me dijo era hasta las 4, yo le digo no, no es hasta las 4, es hasta las 12 nomás. Pero ahora a él le gustó la escuela, le encanta la escuela, están muy contentos ellos con la escuela. Antes decía, de las 8 a las 4, ya podría ir a la cabeza, y después cuando vine acá, ya es muy distinto, pasa la hora volando, aprendí muchas cosas. Y vamos a tener que avanzarnos un poquito, vamos a tener que acostumbrarnos, vamos a venir un día por medio, pero vamos a venir, nada, nada, si le vamos a poner las pilas a la escuela. Yo también pensaba 8 a 4, me he re cansado, pero está muy bueno, los talleres y todo. Hasta ahora, he estado 3 semanas en la escuela, está muy bueno. No me veía así, estando en el horario ese que estoy ahora, pero igual ahora ya me estoy acostumbrando, ya me estoy adaptando bien, y eso es lo más importante. Antes de andar en la calle, está muy bueno venir a la escuela. Antes yo ya ni quería ir a la escuela, ahora quiero ir todo el día a la escuela. La universidad abre su mirada, empieza a pensar en su relación con la comunidad, en los problemas de la comunidad, y cómo desde sus disciplinas empieza a colaborar en dar respuesta a lo que la comunidad necesita. Y en ese sentido es un cambio importante para la universidad, porque va a tener la obligación de abrir su mirada, abrir sus equipos, salir a terreno. Hay un nuevo rol de la universidad, pensando ya no solo en las investigaciones, la carrera y demás, sino pensando también en Concordia, y en cómo da solución a los problemas que hay en Concordia. Algo muy gratificante en los chicos también es que ya han comenzado a manifestar el sentido de pertenencia hacia la facultad y hacia la universidad. Y eso es muy lindo, para ellos es un sueño saber que pertenecen a una universidad. Ella está muy enganchada en la escuela, le gusta mucho hasta ahora, dice que le gusta la industria. No sabemos después porque como recién es el primer año, pero todos muy contentos y ella también. Quiero ser ingeniero mecatrónico cuando termine. ¿Qué pensás cuando termines? ¿Qué vas a hacer? No sé, voy a ir a la universidad. Me imagino, no sé, siendo ingeniero dentro de 20 años. ¿Qué pensás hacer después cuando sea más grande? Ingeniero de alimento. Le fascinó, le encantó. Fueron a la facultad de nuestro día el viernes pasado y vino fascinado. Así que es ingeniero, así que vamos a ver cómo sale. ¡Gracias a todos!